Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 71 En ti, Señor, confío, que no me decepcione. En tu justicia, tú querrás defenderme. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, de las garras del malvado y del violento, pues tú eres, Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud. En ti me apoyé desde mis primeros pasos. Tú me atrajiste desde el seno de mi madre y para ti va siempre mi alabanza. Pero ahora, para muchos, soy un escándalo y solo me quedas tú, mi amparo seguro. Llena de tu alabanza Está mi boca De tu esplendor El día entero No me despidas ahora que soy viejo No te alejes cuando mis fuerzas me abandonan Pues mis enemigos hablan contra mí Y los que esperan mi muerte Hacen sus planes Dicen Dios lo ha abandonado Persíganlo y agárrenlo Nadie lo ayudará Oh Dios, no te alejes de mí Dios mío, ven pronto a socorrerme Que queden humillados Cubiertos de vergüenza Los que me ponen acechanzas Que el insulto y la infamia Los envuelvan a los que quieren mi desgracia Yo entonces Siempre en ti esperaré Y te alabaré Como no se ha hecho nunca Mi boca Contará tus obras justas Y tu salvación A lo largo del día Pues son más de lo que podría decir Ahondaré las hazañas del Señor Recordaré tu justicia Que es sólo tuya Oh Dios, me has enseñado Oh Dios, me has enseñado desde joven Y hasta ahora Anuncié tus maravillas Si ahora estoy viejo Si ahora estoy viejo y decrépito Oh Dios, no me abandones A esta generación anunciaré tu poder Y a los que vengan después Tu valentía Y tu justicia Oh Dios, que llega al cielo Pues, quien como tú Oh Dios, que has hecho grandes cosas Tú que me hiciste pasar tantas penas y miserias Volverás para hacerme revivir Y me harás subir de nuevo al abismo Volverás a ponerme de pie Y tendré de nuevo tu consuelo Entonces te daré gracias Al son del arpa por tu fidelidad Oh Dios, con la cítara te entonaré salmos Oh Dios, oh Santo de Israel Te aclamarán mis labios Y mi alma que tú redimiste Traerá mi lengua todo el día Es cierto que Él es justo Pues están confundidos y humillados Los que querían mi desgracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado Señor Hoy, como en cada noche Me encuentro frente a ti Para darte gracias Por tantas cosas maravillosas Que tú haces en mi vida Y para poner en tus manos Todo lo que tengo Todo lo que anhelo Y todo lo que soy Gracias Señor Porque tengo una hermosa familia Porque tengo unos bellos hijos Gracias Señor Porque tengo alimentos Y porque tengo un cálido techo Bajo el cual puedo descansar En esta noche Amado Señor También quiero darte gracias Por cada uno de mis hijos Gracias amado Rey Porque a través de ellos Puedo sentir tu dulce compañía Señor Señor Te los entrego Son todos tuyos En esta noche Te clamo Para que derrames Tu Santo Espíritu Sobre la vida de mis hijos Te pido Te pido Que cubres en esta noche Con tu Santo Manto De amor y paz A cada uno de ellos Te suplico Que lluevan abundantes bendiciones En ellos Y que sean Protegidos De todo mal Y de los peligros De la noche Por favor Mira sus vidas Y sus necesidades Y permite que la noche Se lleve sus tristezas Y sus angustias Para que el nuevo día Llegue con mucha alegría Voluntad Y esperanza Amén Muestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Amado hermano Te invito para que te suscribas A mi canal Y actives la campanita De notificaciones En estos momentos Nos encontramos Haciendo la cadena de oración Por los esposos Si eres esposa Hoy yo te invito Para que nos acompañes En esta cadena de oración Aquí abajo En el enlace En la descripción Te dejo el enlace Donde puedes seguirnos Con esta cadena de oración También en nuestro canal De YouTube Tenemos la cadena de oración Por 40 días Seguidos Por los hijos Donde oramos Por diferentes necesidades De los hijos Y de la familia También abajo Te dejo el enlace Déjanos abajo En los comentarios Tus necesidades Para que nosotros Te podamos apoyar En oración Recuerda No estás solo Este canal de YouTube Misionera Predicadora Es un canal Donde te apoyamos En oración Para que salgas adelante Y en victoria En el nombre Del Señor Jesús Por cada una De tus necesidades Entra a nuestro canal De YouTube Misionera Predicadora Y te vas a encontrar Con las diferentes Oraciones que tenemos Está el Rosario De Liberación Por los hijos El Rosario De Liberación También está El Rosario De San Benito Por los hijos Y diferentes Oraciones Que yo sé Que van a llegar A lo profundo De tu corazón Te invito Te invito Para que estés Muy pendiente Porque pronto Vamos a dar Un número telefónico Donde vas a poder Escribirnos Tus intenciones Para que nosotros La podamos colocar En el altar De la Santísima Virgen María Que Dios te bendiga Y recuerda Dios te ama De la Santísima